Amigos del Chilestuyo, seguimos recorriendo la Feria Chile a la Vuelta, que como les comentaba, va a estar hasta el 1 de abril en las instalaciones de Cernatur, ubicada en Providencia 1550. Y acá nos tomamos con una sorpresa, el Tren del Espumante. Acá estamos con Rodrigo de Viña Echeverría, que nos va a contar de qué se trata y las sorpresas que vamos a encontrar en él. Hola, ¿cómo estás? Soy Rodrigo Lazo de Viña Echeverría, muy contento de poder conversar contigo. Quería presentarte nuestra línea de cuatro experimentos de Método Charmat. Ya en el tren van a poder conocer qué es lo que es el Método de Charmat. Existe también el Método de Champenois, que también lo realizamos en nuestra viña. También lo podrán conocer en el Tren de los Espumantes. Estos son nuestros cuatro espumantes, uno para cada ocasión. Uno para una mujer que es relajada, otro para una mujer femenina, la que le gusta la naturaleza, las flores. Otro espumante de una mujer divertida, fan. Y otro espumante para una mujer más de lectura, de estar en la casa, relajada y aprovechar cada momento. Así que los invito a identificarse con cualquiera de estas cuatro situaciones o estas cuatro mujeres nina. Y además, los invito muy cordialmente a que vayan a visitarnos a nuestra viña a través del Tren de los Espumantes. Visiten el Maule. Cuéntanos, Rodrigo, ¿dónde la gente, los amigos del Chile Estudio pueden inscribirse, conocer más sobre el tren, conocer más de tu línea de espumantes? Bueno, ellos se pueden inscribir en la página del Tren Central. El Tren Central está ofreciendo hoy día muchos turismos, entre ellos esta gran ruta del Tren del Espumante, que se va a realizar el 8 de abril. Este es el próximo, pero me imagino que durante todo el año pueden acceder a uno de estos trenes. Todos los primeros sábados de mes, nosotros vamos a estar realizando un tour con el Tren Central, en el cual van a poder visitar nuestra viña, conocer nuestra bodega y no solamente los procesos de los espumantes, sino que también ver nuestros vinos y nuestra hermosa viña. Ya pues amigos del Chile Estudio, están invitados, no se pierdan el Tren del Espumante y nos vemos en un rato más. ¡Gracias!